Eventoprix es la solución integral online para el organizador de eventos que le ayuda a reducir los tiempos y presupuestos de contratación de los eventos contando actualmente con un directorio de 6.000 proveedores con el canal más completo de ofertas para poder contratar producto y servicio online herramientas de gestión para poder gestionar los presupuestos hacer la web del evento, gestión de asistentes, entre otras. Emprender para mí es una forma de ser donde continuamente estás buscando oportunidades que en mi caso coincidió una madurez y una trayectoria profesional con una necesidad de mercado. Pues en primer lugar y fundamental es que se lea el libro negro del emprendedor porque como todos estamos acostumbrados a ir a conferencias, seminarios, escuelas de negocio donde siempre nos cuentan los factores de éxito, qué hay que hacer para conseguirlos, etc. Y este es probablemente uno de los pocos libros donde nos pone a prueba, nos explican todo lo que nos va a ocurrir, todo lo malo que nos puede ocurrir durante la trayectoria, todas las dificultades y una vez si conseguimos superar la lectura adecuadamente pues entonces sabremos que estemos preparados para el emprendimiento. En mi caso personal sí, como decía anteriormente, el emprender es una forma de ser y cada uno tiene que decidir si es su camino o no es su camino. Es un camino muy sacrificado, con muchos beneficios, pero está lleno de grandes retos y dificultades por el camino, con lo cual es una decisión muy personal. Quitando lo obvio de la financiación, que todos sabemos las dificultades que todos tenemos, pues el emprender es una travesía del desierto, es mucha soledad, es el estar buscando continuamente la luz al final del túnel y es el navegar continuamente en aguas que no dominas y no controlas, entonces esas son las mayores dificultades. El comprobar que esa idea de negocio que tú tenías inicialmente, lo has puesto en el mercado y empiezas a tener respuestas positivas por parte de los clientes, pues es realmente gratificante y ya cuando consigues cerrar una venta, pues es el sumo. Pues en primer lugar, compartiendo el proyecto y todas las inquietudes con toda la familia, ya que es un proceso largo, es un proceso lleno de muchos sacrificios y el no contar con el apoyo de la familia sería un fracaso absoluto, con lo cual tienes que compartirlo, tienes que hacerles partícipe para que todos esos sacrificios no sean más piedras en el camino, sino todo lo contrario, sea una forma natural de hacer un camino conjuntamente. Pues si todavía no ha leído el libro negro del emprendedor, como dije en la primera pregunta, pues leerlo inmediatamente. En segundo lugar, poner sobre un documento esa idea de negocio, intentar plasmarla, cotejarla con el mercado para ver si realmente existe esa necesidad que nosotros inicialmente contemplamos. El valorar si somos capaces de llevarla a cabo de forma individual o necesitamos algún compañero para realizar este camino, porque nos complemente o que tenga una serie de habilidades que nosotros no contemos. Y en el caso de que decidamos el emprender de forma acompañada por un socio o más socios, pues evidentemente antes de emprender, pues poner sobre papel, digamos, ese pacto de socios donde valoremos cualquier tipo de casuística que pueda ocurrir durante el proceso de emprendimiento y que esté todo regulado anteriormente a dar comienzo al proyecto. Un día te llama tu jefe. Se acerca la reunión más importante del año con clientes. ¿Adivina quién tiene que organizarlo todo? ¡Qué nervios, menudo marrón! Faltan pocas semanas y encima como la crisis aprieta tienes la mitad de presupuesto que el año pasado. Eso sí, tiene que ser un evento súper original y sorprendente. Tienes que pensar en un trillón de cosas, agudizar el ingenio y encima no tienes tiempo ni ayuda. ¿Podrás con todo? Ahora sí, gracias a eventoprix.es. Te cuento. Primero te das de alta gratis. Sí, gratis. Encontrarás a los mejores proveedores, ideas, destinos únicos y grandes ofertas para ahorrar dinero. ¿Un hotel para alojar a 30, 300 o 3.000? Aquí lo tienes. ¿Tienes sala de reuniones? Sí. Necesitarás una actividad divertida. ¿Un salón de fiestas? Y un artista para entretener a los invitados. Envía mensajes a tus proveedores, pídeles presupuestos y controla tus gastos. ¡Uff! Hay que hacer la web del evento y gestionar las invitaciones. Tranquila, con eventoprix lo haces en tres clics. ¿Ves qué fácil? Ha sido rápido, ¿eh? En Eventoprix encuentras ofertas, descuentos y promociones. Y como ofrece un servicio integral, ahorras tiempo y dinero. Felicidades y buen trabajo.